hola amiguitas aquí les paso una receta buenísima tanto para hombres o como mujeres que todos queremos estar bien para vernos bien es una crema blanqueadora potentísima a base de arroz podemos servir agua arroz un puñado que tape el arroz que hierva bastante vamos a necesitar aceite de coco de oliva si no tienen de oliva no importa yogur natural crema del real bicarbonato de sodio y por supuesto una gasita para para colar nuestro arroz ya hervido lo ponemos aparte ponemos a hervir cola de caballo un puñado y también un puñado de romero en poquita agua para darles muchas vitaminas a nuestra piel con nuestro romero es un tenzón natural para nuestra piel para nuestras arrugas la cola de caballo todo eso son vitaminas para nuestra piel ya una vez servido lo colamos y lo insurrimos a la licuadora para luego licuarlos luego ya licuados los vamos a lo vamos a colar en nuestra gasita necesitamos con nuestras manos bien limpias y desinfectadas amiguitas necesitamos mucha fuerza y presión para para que salga nuestro nuestro preparado para que no salga el arroz entero y la verdad si mucha fuerza mucha fuerza y nos vamos y nos batimos toda no importa amiguitas que nos batamos todas pero vamos a hacer nuestro preparado para cuidarnos nuestra piel y darle muchas vitaminas a nuestra piel este preparado es un poco reseco no se desesperen y es recomendado para pieles grasosas se puede usar como como cremita pero pues yo me la pongo como mascarilla porque es un poco reseca me la pongo como mascarilla con cuidado que no se salga el contenido como se me salió a mí al salirse hay que recogerlo para volverlo a exprimir como les digo yo lo uso como mascarilla por 30 minutos luego me la quito me doy masajitos y uso unas cremas que pasé aquí en mi canal que ahí las pueden encontrar en mi canal vienen siendo con crema de crema de cacahuate y algunos aceites también muy nutritivos si duramos poquito ahí verdad hice bastante preparado porque yo comparto a mi hermana y le comparto a mis hijas que les gusta mucho ellas cuidarse también se cuidan que no quede nada y pues si la verdad es una maravilla miren quedaría así esto es un poco reseco verdad no se desesperen porque a un colado también a veces aparecen así enteros enteros el arroz no importa miren como queda le vamos a agregar a este preparado los aceites que es el aceite de coco vamos a agregarle bicarbonato de sodio que se te blanquea mucho tu piel también vamos a agregarle la crema del real una cucharada de crema del real para que te de el aroma así bien rico la crema del real los dermatólogos lo recomiendan es una crema que no tiene químicos una cucharada de yogur natural ay casi se me fue todo el yogur nomás una cucharadita lo vamos a batir todos los ingredientes bien bien mezclado todo eso que sea bien mezclado amiguitas como les digo esta mascarilla también es para aplica para hombres y yo le voy a echar más aceite de coco porque este preparado es muy reseco le doy vueltas y vueltas para incorporar todos los ingredientes y nos quede bien 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 revueltos y mezclados todos nuestros ingredientes esta mezcla amiguitos lo vamos a a trasladar a un frasco a un bote de yo lo 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 trasladé a un bote de de la misma crema del real y lo vamos a poner en el refrigerador todos los días le vamos a dar vueltas con un palo con algo y le vamos a estar echando leche oye o porque se va a estar resecando mucho incluso van a aparecer hasta pedazos de arroz entero no se preocupen pero esta mezcla es padrísima en la cara 30 minutos te lavas la cara y quedas perfectamente hidratada y consentida como un bebé miren mis manos me las deja muy bonitas a pesar de que yo las tengo muy ásperas porque yo trabajo mucho con mis manos y quedo fascinada con este preparado luego que después te lavas te pones la crema que tú quieras hidratante como yo me pongo las mismas cremas que yo preparo aquí como les digo una crema de esta base de crema de cacahuate que está en mi canal aquí miren así queda amiguitos esto va al refrigerador y todos los días se le da vueltas puede durar de 5 hasta 7 días y de aquí voy a compartirla voy a compartir esta crema miren que rica se ve las coreanas lo usan y por eso tienen piel bien bonita espero que les haya gustado a mi y todos espero que me compartan un like que me lo regalen y también les pido si pueden ayudarme a dar campanita compartir y comentar para que este canal crezca un enorme abrazo ¡Gracias!